¿Tú alguna vez has hecho algo malo o has tapado a alguien, lo que sea, para salvar a alguien que tú amas? Espérate, repíteme la pregunta. Ay, Dios mío. Repeat. ¿Tú has hecho algo en la vida para salvar a alguien que tú quieres? ¿Has tenido que mentir, lo que sea, para salvarle el pellejo a alguien? He hecho varios amigos. Claro, a mi mejor amigo le he tapado cosas. ¿Así que? ¿Quién es ese? ¿De acá del campo de batalla? No, no es del campo de batalla, ¿verdad? Que si ves un día esto, ¡avívate! Como dice Sori. ¡Avívate! Ah, tú estás tapando, ¿ah? Claro, tú sabes, entre amistades. Dios santo, esto es hombre. Ah, bueno, con mi hermano, que un día se le escapó a la novia, pero él iba a estar con nosotros en una fiesta. Él le había dicho que él iba para donde mi mamá. Ah, mentiroso. Y me tocó... ¿El B que decía? Sí, sí, sí. Entonces nos tocó entre todos, cubrí los puestos. Oye, búsqueme a la novia. Pero no fue... no fue nada malo, no fue nada malo. Ah, el nama se quería ir a una cuantita. Exacto, exacto. Eh, no, sí, que ¿pa' dónde iban? Dije, para las tablas. Y después ¿pa' dónde iban? Dije, para la playa. Eh, nos quedamos en la tabla y que... ¿Está en la playa? Es que sí, sí, tú iban a la playa por acá. Oye, es como la del video ese, este, que ponen detrás la almohada, la pantalla, el urbano. Un sonido de la ola y que... Estamos aquí en la playa relajados y estamos en la tabla y que... ¡Bum, bum! Cosas así, para salvar el paillejo. Dios, los hombres son... Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas.